¡Suscríbete al canal! Tengo los beneficios de esta run, ¿vale? Y tengo bastantes cositas Tengo siete recuerdos En cada planta hay un enemigo que tiene lo de... El turno extra, ¿vale? Al principio de cada planta recupero la mitad de mi voluntad máxima Al principio de cada turno tengo el Mulligan La oportunidad de sacar cartas nuevas Mis cartas vuelven a la bolsa y cojo otras nuevas sin perder mi turno Nice Podemos encontrar cartas de ola en los cofres Que la ola creo que era la que quitaba todas las armaduras ¿Puede ser? Tiene efectos distintos en mis rivales Que tendré que descubrir por mí misma, ¿vale? Encontraré piedras rojas que me permitan llamar al gigante Dice, para que me ayude y podré empezar la planta actual de nuevo A conseguir nuevas cartas Interesante Uno de cada dos cofres se convertirá en un cofre de hueso Y en él podré encontrar las cartas que ya he jugado Eso está bien Puedo encontrar cartas de trueno en los cofres Y tengo la reliquia del daño a las bombas se reduce a dos También el daño a las cartas ardientes Esto es bueno Vale, a ver ¿Esto qué es? Draw again Ah, vale, si quiero robar de nuevo No, no, no Eh, jejejeje Podemos meter un espadazo aquí Otro aquí Y avanzar, ¿no? Aquí hay un atajo, ¿vale? Esto es un atajo Pero ya lo vimos, creo En el... En el episodio anterior ya lo vimos Si no me equivoco Sí ¿Qué llevamos para aquí? ¿Este qué era? ¿Tú qué eras? Este demonio vaga con varias trampas de fauces de acero en el bolsillo Vale, turno extra Vamos a pegar aquí un hacha O puedo hacer espada aquí Espada aquí Uh, mira, carta de ola Rompe el escudo y la armadura a todos los rivales Y aturna a los atacantes a distancia Buenísimo Voy a llevarme arcos Tengo un turno extra, ¿no? Ya lo gasté Vale, pues arco aquí Esto es un atajo Pero paso a los atajos Tengo cartas mágicas Tengo el tornado Bueno, y tengo esto Tengo un amigo imaginario Que creo que es llegar al turno 9 Sin usar cartas mágicas Pero yo no sé hasta qué punto Puede hacer eso ¿Voy al pasaje secreto? ¿Vamos al pasaje secreto? Tendría que romper esto Vamos al pasaje secreto, va Mierda, no quería gastar esto Pero bueno Aquí creo que nunca fui, ¿eh? 3 W Aquí nunca he ido Vale, tenemos carta de hacha Que puedo tirarla aquí Ganar un turno extra Voy a matar a este primero No importa Cofre de hueso Estupendo Voy a llevarme espadas, tío 9 flechas Ah, no, mentira 4, perdón No son las que tengo ¡Pum! ¡Uy! Es un enemigo nuevo eso, ¿eh? Tiene toda la pinta de ser un enemigo nuevo Vale, ¿qué hacemos? Optimismo Recoger un cristal me dará un punto de voluntad Tomo 5 cartas en lugar de 4 Es que esto es muy bueno, ¿eh? Llenarme más la mano es muy bueno Y aquí, pues, a hostia limpia Ah, pues no es nuevo Pero me voy a comer 8 Bueno, tengo una carta de voluntad aquí Uh, hueso dolido, ¿eh? Voy a quitarle la armadura ¡Pum! 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 Vale, tengo que tirar voluntad Y meter aquí un buen golpe de hacha Vale, tú te mueres Ya, pesado Que eres un pesado Te mueres tú Y aquí me voy a llevar un trueno Y... Supongo que la espada Tío, el látigo no consigo yo verle ¿Sabéis? No sé Si, si, si el látigo hiciera daño Está bien para atraer cosas, pero... No sé ¿Será que no lo he probado del todo Hacia fondo? Al principio de mi turno Obtengo un punto de voluntad Por cada espada en mi mano No está mal eso, en verdad Con cada 7 cristales que recojo Obtengo una carta de hacha Que aparece directamente en mi mano Los monstruos que sobrevivan mis hachas Quedan aturdidos Venga, eso está guay Y aquí, pues, te voy a quitar la armadura Y me voy a ir 5 W Seguimos de atajo, ¿eh? Seguimos atajando Vale, hay que matar al cerdito A ver, cerdetes Tenemos esqueletos Minotauros La carta del rayo Creo que no va... No va... No va a ser mucho Vale, no me matará este Pues si no vendrá otro cerdete ¿Quién me va a pegar? Me pega de uno No, no, hay que matar a este, ¿eh? Hay que matar a ese primero ¿Los minotauros cuentan de la misma raza Que los cerdetes? Porque la forma de la cabeza es igual Yo me guío por la forma de la cabeza No lo sé, la verdad Hay que matar cerdetes, tío Estos cofres pueden ser mímicos A ver A ver, ¿puedo realmente coger esto? Que el minotauro avance ¿No he perdido el escudo? No, no son de la misma familia ¿Lo fulmina aunque tenga armadura? ¿Esto lo fulmina aunque tenga la armadura? Pregunta seria, ¿eh? No sé si probarlo, ¿eh? No Con la armadura no lo fulmina Es bueno saberlo, ¿eh? Carta de escudos Es bueno saberlo, baby Vale, tengo un turno extra Magia Dagas o espadas Espadas, tío Full espadas Voy a tirar aquí una magia A ver, voy a poner un escudo Matar al puñetero cerdete Que me está tocando las narices Porque no puedo ver la descripción de este bicho Eso es daño físico, ¿verdad? Bloquea todo el físico Vale Minotauro Vale, pues no los fulmina Simplemente les quita la vida Es bueno saberlo No los fulmina O sea, yo pensé que los eliminaba como si fuese la daga Pero es simplemente daño Voy aprendiendo, ¿vale? Vosotros igual ya lo sabíais Pero yo voy aprendiendo Doce muñeos con más poder que la anterior Recibirás a cambio tres estrellas Voy a llevar el cofre Me voy a llevar Espadas, tengo un montón Escudos Y... Me debería llevar las olas, ¿no? No, voy a llevar el trueno He seleccionado la y trueno Vaya fail Vale, a ver Puedo hacer golpe, golpe Es que si hago golpe, golpe Uf, me va a doler esto, ¿eh? Esto no puedo tirarlo aquí Tendría que hacer... Bueno, falta golpe Golpe Vale, pues ahora me tengo que tirar voluntad Podría hacer aquí espada Podría hacer esto realmente Y ahora relámpago Ok Y ahora los tontitos estos Ah, hostia Perfecto Escudo Relámpago ¿Qué tenemos aquí? Cuando uso mi látigo Robo una carta Esta habilidad no funciona Con los enemigos de la primera fila Cuando mi carta Cuando la carta acaba en mi bolsa Gano un punto de voluntad Y puedo tirar las dagas Uf, un poco malo todo, ¿no? Vale ¿Hemos acortado el piso 6? ¿Puede ser? Uf Vale, cofre de hueso Aquí hay un montón de esqueletos A ver, cofre de hueso Fuego Cartas de voluntad Supongo Porque no me queda ninguna Vale Uy, esto es para llamar al gigante, ¿no? A esto se lo puedo matarlos con daño mágico Pregunta Rompe el escudo y la armadura El escudo es esto, ¿verdad? A ver Les quita el escudo Vale Hostia, pues quiero la cosa roja esa Quiero eso rojo Quiero ver qué es ¿Qué es esto? Usar esta espada Me hará perder dos estrellas Pero esta carta volverá a mi bolsa Me hará perder dos estrellas No, voy a coger el relámpago Porque es que ahora puedo hacer así Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Vale Vale La mano más grande Aquí puedo fulminar a estos Aunque creo que no serviría de mucho Madre Que escabechina acaba de ser Una piedra de gigante ¿Qué ha sido la piedra de gigante? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido la piedra? No he hecho nada Hostia Me van a tirar aquí Un pedrusco Todo guapo, ¿eh? No, si puedo evitarlo Jejeje Vale, un momento Que me van a tirar otra vez Otro pedrusco Magia Espadas Ok Fuera, bicho Bien, 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 bien Chavales, bien Tuviera más espadas Vale Gente, que ha sido la piedra de gigante La piedra roja Voluntad Osadía Vale, voluntad Y aquí me voy a ir ya Pero que ha sido ¿Qué es la piedra roja? La he cogido y no ha pasado nada Me he quedado muy rayado A ver, dos cartas Ola Fuego Espadas 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 Y olas Y aquí podemos hacer Espada Aquí no voy a tirar espada Porque si no me rebota el daño Este tío Espada Bueno, es que no No tengo otra No tengo otra opción Tengo que atraer Hacia delante A los cerveros ¿Os acordáis? Tengo que intentar Dejar ese ahí Intentar atraer A los demás Bueno, tengo la reliquia Que me reducía El daño de esto De las De las cartas En llamas Buena Ahí está el cervero Perfecto Vale, tengo el cervero Tengo este delante Me lo reduce a dos Que está bastante bien Tengo que atraer Al cervero Este que está atrás Vale, supongo Que tendré que hacer Esto aquí Tengo hachas Una sola Vale, fantástico Bueno, entonces Tengo que Voy a usar esto aquí ¿Cuánto quitaré esto? 12 Vale, pues estoy bien 32 de daño ¿Qué dices? Fumao Vale, cervero muerto ¿Qué es esto? Ah, vale Cuando recojo 7 cristales O tengo un hacha Cuando es una carta de confianza Se convierte en una carta de llama Que puedo jugar Esto mola bastante Voy a coger el hacha Y a este lo voy a matar Porque da un cristalito Mira, tenemos un atajo ¿Vamos por el atajo? Quiero probar el atajo, eh Vamos por el atajo, tío 9B O sea, me entero Porque me lo dijo alguien En los comentarios Vale, que había atajos y tal Hostia, los del yunque Estos son horribles Hace dormir a un rival Esta carta vuelve en mi bolsa Espera A dormir, papito Espada Vale Mata a los dos cerdetes Si hago esto Se despierta Este Parece que no Puedo tirar esto aquí Seré de muerte Pero tengo que tener cuidado De esto Si le pego a esto Le pone escudos A los demás Vale Poquito a poco Resistencia Que los escudos Aguanten bastante Aquí hay otro yunque Uf, que asco Tengo que tener cuidado Con esto Me ha rayado un montón El cristal rojo Sigo muy rayado Ah, mira Si tengo el mulligan Es verdad Que puedo hacer mulligan Varias veces Todas las que quiera De hecho aquí Ese me va a robar Así que no quiero Que me robe Espera Voy a romper mejor El ánfora Y le tiro fuego Coño Que tenía De verdad Que tenía esto Tío Soy bobo La puta es que Para poder pasar Tengo que romper El yunque Creo Me tiene que gastar Hacha y espada Para poder avanzar Me quedan muy poquitas No puedo No me quedan cartas Pues nada Tiraré el rayo ahí Supongo 10B ¿Qué es eso? ¿Esto es un boss? Una arpía demoníaca Que escupe esqueletos De todas clases Vale Pues haz lo que te Que boss tan complicado Que complicado Tíos Tengo que gastarme Las dos hachas No me quedan cartas No Si perder Voy a perder Ya Pero Nos hemos llevado Al menos un recuerdo nuevo Rayitos Uh La escalera La escalera Nada Pero la escalera ¿Para qué? Vale Aquí me tendré que llevar Supongo Esto Y Dagas Un recuerdo nuevo Estamos en su juego Estamos en su imaginación Claro Ya se está refugiando En esto Estáis entendiendo El rollo ¿No? Vale Turno Que pena tirar La laga aquí De verdad No Espadas Y Fuego Vale Solo tengo un hechizo O no tengo tres A ver A dormir Te calmas ¡Pum! Vale Turno extra He ganado un montón de cartas Eso es lo bueno He podido Aguantar un poco Recórcholis ¿Vale? ¡Coño de la madre! Vale Un momento Vaya Vaya Leviatán Dame voluntad ¡Oh! Tenemos otra piedra gigante Vale A ver ¿Cómo funciona Esa mierda? Un peñasco gigante Protege a este cíclope Salvo cuando va a lanzármelo Vale Muerto Vale ¿Puedo? Ah no No funciona Ahora A dormir Pues tendré que ¡Ahí va! Curioso Vale Muerto No me rompas esto ¿Te imaginas? Vale Dame ¿Esto qué es? Ah Uno de voluntad Por cada Por cada espada En la mano Puedo jugar Todas las flechas De mi mano Y mi bolsa Está más protegida Igual es algo Para después De la run O sea Que bien Me vendría un trueno Ahora ¿Cuántas cartas De trueno tengo? Tengo me queda una Espera Cabecitas cortadas Cabecitas cortadas Vale Vale Puedo tirar esto Pero es que es la única que me queda Me queda Me queda un hacha A ver La daga Funciona Vale Te elimina de golpe ¿What? ¿No se consideran De la misma especie? ¿Qué? No se consideran De la misma especie Eso no me lo esperaba Vale A ver Tengo que gastar Aquí el hacha Vale Fantástico Si mis puntos voluntarios Están por debajo de 5 Encuentro una carta de confianza En mi bolsa Y la tomo inmediatamente Ah Voy a darme eso Casi nunca me llevo Esa mejora Vale Fantástico Vamos bien Uff Las trampas tochas Estas Aunque estas trampas Las puedes comerte Te las puedes comer Con la armadura Con la carta de armadura Me voy a matar esto Que me voy a comer Una buena hostia Ahora parece Porque perdí antes la lira Si esto siempre vuelve a mi bolsa Tengo que comerme la hostia Esta eh Aunque no quiera No me hizo nada Vale Vale Va a dormir a este No me quedan cartas Tío ¿Cómo me pasó esto? Es que no me quedan cartas Vale Quitamos todo Les fulminamos No me quedan cartas Tío Ah No ha valido nada Eso No tengo cartas De daño Ya no tengo cartas De daño Creo que he perdido No me hizo nada Eso Ojo Parece que no te queda Ninguna carta Te daré este cofre Si lo deseas Oh El gigante Yo todo extrañado ¿Cómo voy a coger esto tal? ¿Puedo coger tres? Oh Que cheto Eso no me lo esperaba Hostia Este cabrón me reduce la vitalidad Es verdad Fuera de aquí Ay No puedo Es verdad No puedo pegarle Guay ¿Cómo me paso yo a este tío? Solo me quedan estas tres cartas No puedo pasármelo Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre No puedo matarle No puedo matarle De ninguna forma No puedo matarle De ninguna manera Tiene el escudo Tú Pero ¿Por qué? ¿Por qué las otras cartas No han vuelto mi mazo? La de La lira Y la otra El tornado No le hago nada Tío Ojo A ver Vale Magia Y arco Ah Voy a romper el cofre Y voy a romperlo todo Uy No se ve que el cofre Explotaba De esa forma El gigante Tú Nunca había visto esto Qué guapo Claro Él te ayuda Cuando estás a punto De morir Ya sé yo Que hace el gigante Qué curioso Qué curioso Espaditas Espaditas Estoy aguantando Como un jato Estoy aguantando Como un cochino Estoy aguantando Como un pro Qué cojones Me la devuelve No importa Cofres Tío Cofres Espada Y daga Supongo No puedo pegar a ninguno Vale Puedo retirarles Las defensas Rompe también Las cosas esas Interesante Vaya destrozo Vaya destrozo Que vamos a ir ahí Vale Cuidado con las serpientes Estas Ay Cartas de lamento Creo que no va a poder Llegar más lejos No sé Oh Qué cagada Este me va a quitar Vida máxima Pero bueno Estoy donete ya Ya estoy full donete Hostia Todas las lágrimas Que tengo aquí Bueno Me mato yo No me matáis vosotros Me mato yo Quieres una segunda oportunidad Quieres reintentar Esta planta Desde el principio No A rendirse Qué guapo Chaval Gigante Uy Qué es esto Durante la siguiente partida Encontrarás Ánforas de voluntad Puedes intercambiar Esta recompensa Por otra energía Ánforas de voluntad Vale Estos que me curan Las ánforas Un amigo imaginario Debes comprender Su desafío Llegar a planta 8 En 24 turnos Sin ayuda de amigos imaginarios Durante la siguiente partida Encontrarás ánforas Llenas de cartas Puedes intercambiar Bla 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 Has desbloqueado Un nuevo poder mágico Lo llevarás contigo En la próxima partida Mis cartas de fuego Hacen el doble de daño Qué guapo Chaval Qué guapo Los episodios están siendo cortitos Pero no siendo muy muy intensos Estamos viendo muchísimo más Del juego Que en los otros episodios Pero mucho Mucho más Estoy muy contento Dios Cuántas cosas tiene este juego O sea Cada capítulo me sorprende Más que el anterior Es increíble Espero que os guste mucho Y nos vemos en el siguiente Chao Chao